Soy un rehen perdido De largo recorrido Y digo, cerraré de un trago Este invierno tan largo que vino a por mí Solo soy el pianista más bajo los focos Ya no lloro ni off de récord Por lo que mereces ser salvado Y es que hoy puede ser un buen principio Un mal final Si pronuncio marras de la esmera igual Son palabras, espejismos, precipicios Y es que hoy puede ser un buen principio Un mal final Y de nuevo todo es vieja oscuridad Son caminos, precipicios, una hoja en blanco Que hay que rellenar Soy mi propio enemigo Todo cuelgaré un hilo Y grito, cantaré lo que cayó Ya no hay secretos malos Ni siglos sin ti Yo arranqué todos los pájaros del cielo Y las llenas que apagamos de la esmera Y las llenas que apagamos de amor están ¿Quién escopió en el asfalto de mi canción? No puede ser un buen principio No puede ser un buen principio No al final Si pronuncio mal las dedes me da igual Son palabras, espejismos, maleficios Y es que hoy puede ser un buen principio Un mal final Y es que hoy puede ser un buen principio Y de nuevo todo es vieja oscuridad Son caminos, precipicios, una hoja en blanco Que hay que rellenar Si puede ser un buen principio Un mal final ¡Suscríbete al canal!